Hoy nos encontramos realizando un recorrido por los distintos establecimientos de alimentos en el estado. Vamos a escuchar parte de los testimonios de los usuarios para ver qué opinan sobre el nuevo aumento salarial en 7 millones y para qué les alcance. De esta forma visitamos los establecimientos donde algunos usuarios expresaron que prefieren que se acaben los aumentos insuficientes de sueldo, pero que congelen los precios. Yo prefiero que no den aumentos, pero que congelen los precios. Sueldos de hambre y miseria representan los 7 millones de bolívares, que según resultan una verdadera burla para las familias numerosas. Esto me viene, bueno, que lo que más va a pasar es más hambre. Más hambre es lo que sea, más hambruna, más delincuencia. Las ventas de pechugas y muslos son sustituidas por otras partes del pollo más baratas. ¿Qué es lo que más se lleva el venezolano ahorita para el ensalado? Picadillo, canapacho, las paticas. Las paticas, ¿cuántas? No pueden faltar, las paticas de pollo limpias. ¿Es lo que más sale ahorita son las paticas? Sí, las paticas. ¿Cuántos kilos de paticas de pollo? Bueno, depende, hay patas limpias y patas sucias. Las patas limpias salen 4.800, 4.500. Las amas de casa viven en una constante incertidumbre al momento de calcular los precios. Un kilo y medio de picadillo. ¿Para eso te alcanza el salario? Un kilo y medio de qué? De picadillo, de muslo de pollo. Solamente para eso. ¿Y eso te alcanzaría para cuántos días? Para dos días, los almuerzos. Asimismo, algunos opinan que el sueldo no sirve, pues no le permite comprar la carne. ¿Y qué opinas tú sobre el nuevo aumento salarial a 7 millones? No, eso no sirve, seguramente no sirve. ¿Por qué no sirve? Es demasiado poquito. ¿Cómo van a tomar un kilo de carne? 20.000 días, para 11.000, 14.000 dos días. ¿Y cuántos son en tu casa? ¿Cuántos es el núcleo familiar tuyo? Son seis. ¿Son seis? ¿Y ese medio kilo para cuántos días te alcanza? Para un ratito, para probar el trabajo. No alcanza ni siquiera para comprar un medio kilo de carne. Las remesas continúan siendo la salvación de muchos. Sí, bueno, me alcanzó para comprar esto como, ¿qué? ¿10.000? ¿Lograste comprar esto porque te mandaron una remesa? Una remesa de Perú. De Perú. El que no, no la compré. Aquí en Venezuela no compro nada. Esta es la información que tenemos hasta el momento, quien reportó Rodolfo Ruiz. Gracias. Gracias.